Hola amigos, les traigo un video en esta ocasión, les traigo un nuevo mensaje de Scott Cactone Y pues bueno, en esta ocasión creo que va a ser una demo, pero no sé de qué No sé de qué me estará hablando, pero bueno chicos, esta es la página Y ahora la voy a traducir, voy a hacer un pequeño corte y seguimos Y pues bueno chicos, ya estamos aquí en esta página, en la traducción Y pues anuncias y actualización de fin de noviembre Hola chicos, solo quería hacer una publicación rápida con algunas actualizaciones sobre las redes actuales Antes que nada, sé que no me tiene noticias de cine pronto Pero creo que las noticias tendrán que esperar, tenía que ver con un emocionante elenco Equipo adicional, pero las cosas aún no están terminadas Así que la daré un poco más de tiempo En las noticias relacionadas con los juegos, me niego a dejar pasar todo un año sin un lanzamiento del juego Así que estoy preparando algo divertido para todos ustedes durante las ocasiones No estoy seguro si lo lanzaré en Steam o Game Hall todavía Pero te lo haré saber Esperaremos que no tarde mucho más en concluir Esto es todo por la actualización, manténganse al tanto Y pues bueno chicos, en esta ocasión Y pues bueno, vemos que Scott tiene un proyecto lanzado Y pues me hubiera dicho antes Scott por qué no tenga PC Bueno, sobre eso Y ya me van a comprar un disco de Windows 10 Nomás necesito eso para reparar mi computadora Y pues bueno chicos Si quieren hago un video explicando ahora que le pasa a mi computadora Si quieren, depende del apoyo Pero bueno chicos Díganme qué les ha parecido Si les ha gustado, si les ha encantado Reventarles el botón de like Suscribiros Y nos vemos Adiós